¿Qué tal? Vamos a compartir el Plan Nacional de Aprender a Tiempo del Ministerio de Educación. ¿Por qué nace esta propuesta? Por la inasistencia por periodos prolongados de los estudiantes, bajos niveles de aprendizaje, falta de habilidad para leer y entender un texto simple y brechas de aprendizaje. ¿Qué es el Plan Nacional Aprender a Tiempo? Es un instrumento de apoyo técnico pedagógico orientado a la nivelación y recuperación de aprendizajes alineado al primer eje de acción. El eje Encontrémonos, que son los planes de reinstallación nacional y nivelación. Todo esto está focalizado en competencias matemáticas y comunicacionales. Un total de instituciones educativas de 16.000, 2.000 instituciones de acuerdo al índice de carencia al corte de julio de 2021. Todo esto está relacionado con el PICE de 1981. ¿Cuáles son las características del Plan Nacional? Primero, el refuerzo pedagógico continuo. Dos, desarrollo socioemocional. Tres, fortalece la permanencia escolar. Cuatro, conceptualizado acorde a las necesidades de cada estudiante. Cinco, focalizado en las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Y seis, asegura espacios para lectura y escritura. Cuáles son los pilares que se promoverán desde la planta central. En primer lugar, el liderazgo y formación profesional. Esto es por parte del personal directivo y docentes. Segundo, los recursos pertinentes. Aquí hay los lineamientos curriculares y fichas de competencias comunicacionales y matemáticas. También hay el acompañamiento y seguimiento y monitoreo para mejora continua. Todo está coordinado de zonas educativas, distritos educativos y asesores educativos. Y corresponsabilidad de la familia, que nos ayuda a fortalecer el vínculo familiar, educando en familia, acompañamiento al desarrollo de las actividades escolares. Todo esto abarca el plan comunicacional. Quien estará a cargo de la implementación, acompañamiento, seguimiento y monitoreo del plan, nivel central y el nivel desconcentrado. Lidera el plan nacional de nivelación, la subsecretaría de educación especializada e inclusiva. Y en el nivel desconcentrado, el equipo territorial que está por tres fases, implementación, acompañamiento y seguimiento y monitoreo. En la implementación están los directivos y docentes de las instituciones educativas participantes en el plan. Y en el acompañamiento intervienen los docentes, fortalecimiento de aprendizajes, FDA de educación general básica. Y también los docentes pedagogos de apoyo a la inclusión. En el seguimiento y monitoreo están los asesores educativos. ¿Qué ejes deberá implementar la institución educativa? Para ganar este insignia, aprender a tiempo, el primer eje sería el socioemocional. El segundo, lectura y escritura. El tercero, prevención a la exclusión y retención escolar. Y el cuarto, metodología recuperando aprendizaje. En el eje socioemocional, que abarca las habilidades socioemocionales, tenemos que identificar, conocer y hacer la gestión de emociones, autoconocimiento, empatía, resolución de conflictos, identificación de riesgos y alertas como pérdida, dolor e incertidumbre. Comunicación asertiva, cooperación, diálogo, convivencia armónica y respetuosa, integración, trabajo, equipo, proyecto de vida. El eje socioemocional es de corresponsabilidad de la familia y se lo hace con el programa de Educando en Familia. El objetivo es promover la participación corresponsable de las madres y padres de familia para fortalecer sus capacidades educadoras en los procesos de apoyo a sus hijos e hijas. Y la estrategia es que el programa es gestionado por docentes tutores, con el apoyo del departamento de consejería estudiantil, DC, organizaciones de madres y padres, autoridades y actores locales. La metodología del programa Educando en Familia, en primer lugar, se realiza la campaña que comprende la socialización de un eje temático seleccionado. Es acompañada de recursos educomunicacionales. Dos, taller de padres y madres. Son espacios de carácter vivencial donde se profundizan diferentes temáticas con el acompañamiento del docente y tutor. Y tercero, el encuentro comunitario constituye un espacio donde madres, padres, hijas e hijos viven una experiencia de encuentro entre familias con el sentido de construir una mejor convivencia. En el eje de lectura y escritura, el objetivo es brindar espacios en los que se refuercen las competencias lectoras como la base de acceso al conocimiento y al pensamiento crítico a través de las prácticas de oralidad, lectura y escritura. La metodología contiene las siguientes acciones, la promoción, la animación y la mediación lectora en cada jornada durante 30 minutos. Se deben tomar como base los enfoques y contenidos que se requieren en los contextos. En colaboración con los docentes de todas las áreas de nivel de escualidad, se deben realizar estas acciones que impolucren la oralidad y la escritura. En los enfoques para la implementación en el aula, pueden utilizar la lectura como reconocimiento interpersonal, lectura como herramienta interdisciplinar y de comunicación como acceso al conocimiento y desarrollo del pensamiento crítico, interculturalidad y diversidad. La escritura como un proceso de conocimiento, la lectura y escritura como herramienta de evaluación y comprensión lectora. Entre las estrategias están fortalecer las capacidades y fomentar el comportamiento del lector a través del desarrollo del lenguaje, que es la oralidad y vehículo para desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, que son las competencias lectoras. Aquí interviene la lectura, consolida y analiza y expresa habilidades comunicativas, es la escritura. Acompañamiento, seguimiento y evaluación del competente de lectura y escritura, está la sensibilización, el acompañamiento y la evaluación. En la sensibilización se debe realizar a la comunidad educativa, identificando los, eh, identificación de los aliados. Acompañamiento, fortalecimiento de saberes, clases, demostrativa estratégica, fomento de lectura y demostración de saberes. Y la evaluación es la identificación de grupos estratégicos a nivel nacional, desarrollo de grupos focales con docentes y estudiantes, reconocimiento de las buenas prácticas. El eje de prevención a la exclusión y retención escolar. Debemos conocer que la exclusión escolar está ligada a factores de índole académico, familiar, económico y políticas sociales. La exclusión es progresiva y gradual a medida que el estudiante va ascendiendo en los niveles escolarizados. Un estudiante que deja de asistir a clases, no solo deja de aprender de lo que se espera, sino que además corre mayor riesgo de incurrir en conductas nocivas para su desarrollo. La retención escolar constituye una acción clave para los estudiantes que adquieran los conocimientos de tres actitudes que se espera desarrollen durante su etapa. Todo interviene en la educación inicial, luego en la educación general básica, complementando con el bachillerato. Se deben realizar envíos mensajes de texto de motivación a los estudiantes, hacer campañas de educomunicacionales y acompañamiento socioemocional a la comunidad educativa. El eje de metodología recuperando aprendizaje en la educación inicial. En primer lugar, hay que darle todo el amor, controlar el estrés de los niños, ábrale, cántale y señalale las cosas. Cuenta, agrupa y compárale las cosas. Exploren mediante el movimiento y el juego. Lean y comenten cuentos. Para la educación general básica y bachillerato recuperando aprendizaje, se debe realizar la confidencia escolar y el encuentro que está en el eje socioemocional y bioseguridad. Dos semanas en cada quimestre. Eje socioemocional, se está trabajando allí. Cada 15 días se realizará una o dos actividades lúdicas. Nivelación por competencias matemáticas y comunicacionales. Esta nivelación se realizará a través de fichas y recursos pedagógicas que el docente elija aplicar según el contexto de necesidad y se realizará por cada parcial de acuerdo mencionado en la guía del plan nacional aprender a tiempo. Además, se desarrollarán actividades de autoevaluación y evaluación formativa y se continuará trabajando con el eje socioemocional, lectura, escritura y prevención y abandono escolar. En el avance curricular, el docente avanzará en el desarrollo del aprendizaje a través de los proyectos interdisciplinarios a partir de los conocimientos reforzados y adquiridos en las semanas anteriores. Además, continuará trabajando con el eje de lectura, escritura y con su proceso de autovaluación. En la evaluación abarca tanto la evaluación formativa de cada uno de los parciales como la evaluación quimestral o sumativa. El análisis y resultados de esta evaluación permitirá al docente identificar los conocimientos adquiridos por el estudiante y aquellos que requiere de refuerzo. En la re-enseñanza, los docentes reforzarán los aprendizajes que no han sido alcanzados por los estudiantes. Esto es importante y que necesitan ser abordados de una manera distinta, aplicando nuevas metodologías, recursos que despierten el interés del estudiante y que permitan alcanzar el conocimiento. En el primer quimestre, que tiene dos parciales, primer parcial, segundo parcial, el examen sumativo y trimestral, se debe realizar la nivelación, avance curricular de proyectos interdisciplinarios, la evaluación, es lo que usted está haciendo, y retroalimentación, que es la re-enseñanza. Una nota importante es posibilidad de ofrecer una organización del ciclo escolar con momentos pedagógicos concretos para potenciar el desarrollo curricular, integrar guías de aprendizaje previos para continuidad curricular, iniciar a partir del segundo parcial todo, potenciar para extender la metodología a ofertas extraordinarias en necesidades educativas especiales. Aquí está un esquema de la semana, cita de la semana 1 hasta la semana 10, y de la semana 11 hasta la semana 20. Aquí está el eje de metodología recuperando aprendizajes, socioemocional, lectura, escritura y prevención de abandono. Convivencia escolar y reencuentro, actividades, eje socioemocional y sociosanitaria. Nivelación de competencias matemáticas, competencias comunicacionales, eje socioemocional, lectura, escritura y prevención, que incluye la autovolación y la evaluación formativa. Aquí está el avance curricular, trabajo por proyectos interdisciplinarios, dos por parciales, lectura, escritura y incluye la autovolación. Luego la re-enseñanza y por último la evaluación parcial del portafolio y la evaluación sumativa. Lo mismo sucede para EGB y bachillerato. Insignia de aprender a tiempo. Aquí tratamos de buscar una identidad educativa con el trabajo colaborativo, la cultura del error, altas experiencias y generar una cultura de recuperación de aprendizajes y mejora educativa. Este es un esquema también de la ruta de implementación del programa Aprender a Tiempo. Este es el portal web. Aquí nos dejan un link de recursos 2.educación.gob.es de aprender a tiempo y hay que revisar constantemente en el portal que se va subiendo esta implementación del plan. ¿Cómo se va a implementar el plan? También nos dejo aquí. Aquí están los ejes socioemocional, la eje de lectura y escritura, prevención a la exclusión y retención escolar, metodología recuperando aprendizaje. Nos dan una descripción y la frecuencia de implementación. Punto de inicio, los directivos deben motivar y confirmar la participación de la institución educativa en el plan nacional Aprender a Tiempo. Tienen que llenar ese formulario y organizar a la comunidad educativa la implementación de los cinco ejes de acción. Para la preparación y organización deben apoyarse con un equipo de docentes y definir y organizar la comunidad educativa que estará a cargo de la implementación del plan, presentarle las orientaciones y lineamientos. Estos docentes deben organizar el equipo frente a la implementación del eje. Análisis y reflexión realizan las orientaciones y lineamientos y también las fichas metodológicas a implementar con la investigación y organización de acción ejecutar por cada eje en cada institución. Deben coordinar los horarios y mecanismos y comunicación con los docentes de Aprender al Tiempo para receptar el acompañamiento. Implementación y seguimiento. Nos trata de fortalecer la atención educativa durante todo el año escolar y deben ser incluidas en la planificación docente. Aquí está la evaluación de la implementación de los ejes del plan, una observación y seguimiento, sistematización, re-evaluación, retroalimentación, comunicación y difusión de los resultados. Cómo se va a realizar el plan acompañamiento Aprender a Tiempo. Aquí también les dejo la actividad, el lugar de la ejecución, con quién lo van a hacer, las horas pedagógicas y horas reloj. Aquí está la distribución de la jornada laboral de los docentes pedagogos de apoyo a la inclusión. ¿Qué modalidades de acompañamiento existen? Puede ser la presencial, que el docente visitará a la institución educativa para llevar a cabo el proceso de acompañamiento, cumplimiento de los protocolos de seguridad y virtual. El docente usará diferentes herramientas tecnológicas de comunicación, reuniones por Teams, por MIG, Zoom o WhatsApp para ejecutar el proceso de acompañamiento. Las actividades a realizar. Este es el cronograma de acompañamiento, el punto de inicio. Los que no han hecho todavía, ya a partir de esta socialización se lo puede ir desarrollando. Asesores educativos, monitoreo y seguimiento. Y aquí está un esquema de la ruta del proceso de acompañamiento en territorio. Este documento se los dejo en el link de la descripción de este video.